¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Les recuerdo que el día 23 de noviembre vamos a sortear 100 dólares entre los suscriptores del canal. Así que, suscríbanse si no lo están, revienten el vídeo a likes y deja tu comentario para poder participar, ya que de alguno de estos vídeos vamos a elegir a los ganadores. Así que, mucha suerte. Oye, ¿verdad también que no falta nada para que sea Navidad, eh? O sea, se viene... se viene un sorteo navideño en el canal. Ya, hoy quiero hablarles de lo que pasó en Axie Infinity, porque creo yo que ya para estos momentos no es ninguna sorpresa de que implementaron algunos cambios en la Season 19 en Axie Infinity. Buffearon algunas cartas y nerfearon durísimo, literal. Han matado a los pescados. O sea, no hay otra palabra para describirlo. Yo les había comentado en un par de vídeos anteriores que estaba dándole algunos equipos económicos, pero realmente creo que esto ya no es la solución porque les estaba dando unos pescados. Los pescados que yo tengo, sinceramente, no me sirven. No me sirven para nada. ¿Por qué? Primero, algunos nerfeos. Anemone. Tenemos aquí el Risky Fish, lo nerfearon. El Showstar, lo nerfearon. Tenemos el Goldfish, lo nerfearon. Tenemos el Limo, lo nerfearon. O sea, todas las cartas que tienen mis Axies, las han nerfeado. Todas. O sea, no hay ninguna carta de mi Axie que no haya sido nerfeada. Mira, vamos a ver. O sea, literal. O sea, es que no puedo tener tan mala suerte. Mira, estos son mis Axies que tengo. Este y este de acá. Estos son los Axies que yo tengo. Mira, mira, mira. Goldfish, nerfeadísimo. Risky, nerfeado. Showstar, nerfeado. Nimo, nerfeado. Tenemos aquí el otro pescado, las mismas cartas, lamentablemente. Y el Koi, nerfeado. ¿El Koi creo que no? Creo que no, ¿no? El Koi no. El Koi no ha sido nerfeado. Es la única carta que se me ha salvado. Goldfish, Nimo, Showstar, Anemone. Uy, Dios. Ya. Básicamente, ¿qué es lo que ha pasado y cuál es el motivo de este video? Simplemente para enseñarles que creo yo que los pescados ya no están siendo tan rentables. ¿Por qué? Vamos a entrar al juego. Ahora, ya que estamos dentro del juego, podemos ver a detalle las cartas de nuestros Axies. O sea, tenemos los Axies, aquí este, este. O sea, literal, ya los pescados personalmente consideran que no sirve. La planta sí. Ojo, la planta sí. Yo te recomendaría igual esta planta. Me parece una planta muy buena para el precio que tiene. Creo que actualmente está en unos 250 dólares. Es una planta muy barata, muy buena, me ayudó bastante. Ahora, en los cambios, sí te había recomendado que tengas 31 de velocidad. Y sí es posible que todas las partes del Axie sean planta, para que tengas una mayor vida y todo eso. Ahora, ¿se acuerdan en el último video que les había subido de Axie Infinity sobre cuánto estaba generando? ¿Por qué les había recomendado este equipo? Porque con una inversión que en ese momento estaban los Axies, más o menos unos 600, 700 dólares, estos tres Axies, estaba rondando entre las 1600 y las 1800 copas de manera súper tranquila, ¿eh? No me mataba así peleando durísimo, aprendiéndome técnicas. No, o sea, completamente relajado, escuchando música, mirando una película, no sé, hablando con otra persona, ¿sabes? Mientras hacía las batallas. Pero ahora, después de que implementaron esos cambios, creo que tres, cuatro días después, de 1800 copas, he bajado hasta las 1110 copas. De 1800 copas, he bajado hasta las 1110 copas. O sea, estoy al fondo, estoy al fondo, al fondo, al fondo, Dios mío. Le han quitado bastante daño a los Axies. El crítico no lo he vuelto a ver nunca más. Desde que implementaron la Season 19, no he vuelto a ver ningún crítico en mis Axies. No sé si eso lo han modificado, o he tenido muy mala suerte, o le han bajado la probabilidad de los críticos, no sé. Pero no he visto ningún crítico en mis Axies desde que implementaron eso. Completamente lamentable, completamente lamentable, chicos. O tal vez, o tal vez yo soy el manco. O sea, no sé, mira, vamos a pelear una. Vamos a pelear una y les voy a enseñar cómo está funcionando este pescado. O sea, ya, ya quiero liberarme de eso. A ver, tenemos planta, bestia y terminator, ok. Qué feliz estoy. Ya, mira, yo lo que normalmente hago, igual me pueden dar coach, clases de coach y no algo así, ya, mira. Yo lo que hago es esto, ok. No, espérate, al revés, al revés, por si me metes tú. Ahí está. Listo. A ver. Ya, no ataca, ok. Y, pin, ya está. Normalmente yo hago esto. Ahora. Normalmente él se va a poner escudo. Eso es lo que yo pienso, ok. Se va a poner bastante escudo porque tiene unas 5 o 6 cartas. Va a pensar que yo lo voy a atacar, así que termino turno. Perfecto. Perfecto. Salió bien, salió bien. ¿Ves? ¿Ves? No soy manco. A ver. Puso pumpkin. Ya. Después, carro. Ok, pensó que lo iba a atacar. Ahora sí. Lo atacamos. ¿Lo atacamos o le quitamos energía? No, lo vamos a atacar, lo vamos a atacar. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki. Y. Y mira, puede ser que me ataque con su bestia, ya. Puede ser que me ataque con su bestia, así que. No, ¿sabes qué? Un carrot. Listo. Ahí está. No, sí, puede ser que me ataque con su bestia, así que pa. ¡No! Lo atacó, maldita basura. A ver, ¿lo matamos o no? No, no lo matamos, ¿no? O lo matamos, sí lo matamos. Sí lo matamos con su... Con el carrot. Vamos, que el carrot aguanta. Sí, sí lo matamos, sí lo matamos. ¡Uy! El carrot clave. ¡Ping! Buenísimo. Ahora, ¿qué hace? Se cura. Ya, eso estaba en las posibilidades. Perfecto. Vamos bien hasta ahora. Mira, lo que creo que va a ser... Lo que creo que va a ser... Va a ver, ¿qué tiene? Fear. Ya. Lo que creo que va a ser este tipo es atacarme con su bestia. Creo. Creo que me va a atacar con su bestia. Así que vamos a pasar. Sí, me va a atacar con la bestia. Ya. Igual, no mataba a su Terminator. Ya. Bestia muerta. F. Ahora se va a poner el caracol. ¿Cómo lo odio ese caracol? Está rotísimo eso. Ya, mira. Aquí lo que vamos a hacer es... El... El Risky. El Goldfish. Voy a quedar stuneado. Supuestamente. Quedo stuneado. Quedo stuneado. Me limpio con el Nemo. Y ataco con Goldfish. Después. Risky. Risky. A ver. Ojo. Piki. Ataca. Quedas stuneado. Te limpias con el Nemo. Perfecto. Tiki. Otra vez. Bien. Tenemos el Risky. Ataca. Ataca otra vez más. Buenísimo. ¡Bienísimo! Ya está. Nos quitamos. Ahí nos stunea. Nos mete un golpesote. Y después el Caracol ese. Ok. Ahora. ¿Qué podemos hacer? Ahora simplemente atacamos con este. Y atacamos con este. Y ya está. Creo que estos dos son clave. A ver. Mira. Es que eso lo odio. Es que eso lo odio. Dios. Y me va a stunear. Me quedo stuneado. Ya. Está bien. Está bien. Está bien. Y aquí atacamos aquí y acá. Atacamos así. Guardamos. Y en la siguiente ronda lo matamos. Perfecto. Me gusta. Creo que ganamos. Debía perder. Pero bueno. Para que veas que no soy tan noob. Si es que ganamos. Tal vez me metes tres críticos y no lo mato. Para que veas que no soy tan noob. Y mira que tanto he bajado. O sea. Date cuenta. Date cuenta lo nerfedísimos que están. Ya a ver. Aquí. Me limpio con esto. Ataco. 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 Perfecto. Creo que hemos ganado. A la bestia le ganamos así. Fácil. Pero o sea. Para que te des cuenta que no soy tan noob. Entiendo bien del juego. Y aún así. Mira todo lo que he bajado. ¿Sabes? Ahí. Golpe. Otro golpe. Perfecto. Ya está. Ganamos. 1110 copas. Dios. Los pescados están. F. Ya. Para que te hagas una idea. De que. Bueno. F. ¿Con qué equipo tengo más problemas? Con los terminators. Con los reptiles. Con todos esos que se curan. Como le han bajado bastante la vida a mis axis. Bueno. La vida no. Perdón. El ataque. Básicamente. No tengo tanto daño. Para poder matar. A esos reptiles. Que se ponen muchísimo escudo. Y que atrás tienen. No sé. A un pájaro. O tienen a alguien. Que les hace muchísimo. Daño. Y bueno. Termino perdiendo. Entonces. Ahora que hemos salido del juego. Les puedo enseñar. Ya con mayor claridad. Básicamente. La planta. Todavía la recomiendo. Es una muy buena planta. Que me ha ayudado bastante. Ahora. Con el tema de los pescados. Yo había recomendado. En los equipos económicos. Que en vez de que tenga el shuriken. Que tenga el oranda. Ya que me parece una muy buena carta. Y que por suerte. No la han nerfeado. Así que tendríamos. Bueno. Una planta buena. El pescado con oranda. Y también tendríamos un pescado. También con oranda. Que es una buena carta. Lamentablemente. Goldfish. Risky. Y el Nemo. Han sido nerfeadas en los pescados. También el Anemo. Que era muy bueno. También lo han nerfeado. Aquí podrías optar. Ya por otro equipo directamente. Podrías tener en consideración. Tener. No sé. Una bestia. Un pájaro. Un Terminator. Sabes. Que son todavía. Axis. Que son muy fuertes. Si sabes combinarlos bien. Pero básicamente vamos a hablar. De qué es lo que tenemos nosotros. Por ejemplo. Tengo mi planta que costó. En su tiempo en el que hice el video. Costaba 286 dólares. Ahora cuesta 250. Básicamente es esta de acá. Por ejemplo. 250. 265. Hay una en 210. Pero creo que esta ya se vendió. En el tema de los Axis. Mira. Axis a 126 dólares. 160. 168 dólares. Esos son los Axis que yo tengo. Ok. Estos Axis. Yo los he comprado por 900 dólares. Así que. Te haces una idea. De lo que me está valiendo todavía. Y. Básicamente. Esto ya. Entonces. Estos Axis. Este equipo que yo tengo. Te lo puedes armar. Tranquilamente. Pero obviamente. No lo recomiendo. Por unos 650 dólares. Más o menos. Ya. Ahora. ¿Cuánto está el SLP? Está 0.065. ¿Verdad? 0.065. No estaba 75. Antes estaba 75. Pero mira cómo ha bajado. Esto creo que fue por la caída del Bitcoin también. Hay que tomar en consideración. 0.065. Listo. Con el equipo que yo tengo actualmente. Tendría. Y en las copas en las que estoy. Ya viste que no soy tan manco. Pero aún así estoy en las 1100 copas. Tendría un retorno de la inversión en el juego Axie Infinity. De dos meses y medio. Porque estaría siendo al mes unos 263 dólares. Aproximadamente. Obviamente. El SLP dudo que se mantenga en 0.065. Yo creo que puede retomar tranquilamente 0.075. Y estaría siendo unos. No sé. 300 dólares al mes. Que esto ya va a depender de cada uno. ¿No? Pero obviamente sería un ROI de dos meses. Yo creo que lo considero bien. Para el juego Axie Infinity. Estamos hablando de Axie Infinity. Normalmente el ROI en este juego es. ¿Cuánto? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Más o menos por ahí es. Por ahí va el retorno a la inversión de Axie Infinity. Entre los dos meses. O tres meses máximo. Entonces. Creo que ya. El meta ha cambiado. Ya no es meta. Tener pescados. O peces. En el equipo. Ahora. Si veo mucho apoyo en este video. Si veo que les interesa Axie Infinity. Voy a traerles un video. Hablando sobre los mejores Axies. Para estar en los top tier más alto. Así que chicos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado la información. Y si es así. Suscríbete al canal. Revienta el botón de likes. Y nos vemos en un próximo video.